Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Estras Camacho y hoy el tema que nos ocupa son las campañas electorales que ya arrancaron y está todo lo que da. Toda la maquinaria electoral está dispuesta para que la sociedad sepa de sus contendientes, que los conozca y por supuesto que les conceda el beneficio de la duda. Ocurre una circunstancia extraordinaria. ¿A qué me refiero? Los políticos. Hoy son todos sonrisas. Los que eran serios hoy sonríen y acuden a tu alcance cuando vas por el mandado. Te ofrecen un ride, te cargan las maletas. Lo que pretenden es de que tú en ellos veas su imagen, que sepas que ellos sí quieren ser tus representantes. Es decir, la voz en los diferentes escaños de la política. Pero habría que preguntarse qué tan congruentes son. Ahora, ¿quiénes son? ¿Usted los conoce? Triste cuando son los mismos. Cuando ya pasaron en un partido, se cambiaron del morado, brincan al rojo, del rojo al verde y así se van. Los chapulines. Triste cuando pretenden poner candidatos absolutamente desconocidos. Foráneos que desean ser tus representantes, pero que no son conocidos. No llevan y no cumplen con lo que estipula la ley de vivir de 5 a 10 años en ese lugar que pretenden dirigir. Ahora, lo conveniente también es que usted se informe, que usted conozca cada uno de ellos. En estos días se van a estar entregando despensas, sombreros, llaveros, playeras. Usted agarre. Agarre de todo. Son nuestros impuestos. Son cosas que se dan en aras de la democracia. Es un gasto enorme. Es un derroche increíble. Sin embargo, usted hágale como dice la canción. A todos dígales que sí, pero no les diga cuándo. Elija. Ejerza su derecho, pero conózcanos. Infórmese. Hay quienes pretenden ser candidatos. Pero no tienen una trayectoria profesional. Nada hay que los respalde. ¿Cuándo? Cuando han trabajado. ¿Qué han hecho por la sociedad? Solamente sonreír. Con eso no basta. Habría que ver quién tiene una trayectoria limpia. Quién tiene una historia de vida que es un ejemplo a seguir. Por ellos. Ahora, vote. Vote por el menos peor. Y ojalá que nos vaya bien a todos. Mi cuenta personal es Drascamacho. Me dará mucho gusto saber de usted a través de este medio.